qué tal amigos amigos qué tal qué tal nada más para contarles que mi team tdc estamos creando un torneo si un torneo será este viernes y bueno no sé de los que nos siguen en instagram ya pudieron haber visto las publicaciones y hasta todo y hay escuadrones serán escuadrón de haber escuadrón es listos preparados para el torneo y aquí pueden ver lo estoy mostrando lo estoy haciendo así desde el teléfono para que vean de que si es cierto está acá la inscripción es gratis los requisitos son bien fáciles sólo tienen que hacer esto bueno leanlo está fácil todo son los pasos los premios son algunos de los premios no son todos sabrán más durante el torneo bueno será este viernes a las 6 horas de guatemala 6 6 6 un gran escuadrón y bueno todas las reglas y todo lo demás lo vamos a hablar en un grupo eso es todo y bueno aquí estamos escuadrones que ya están participando aquí pueden ver el escuadrón es listos listos con todo están con todo esto bueno esperamos que también puedan unirse a ustedes aquí están todos estos hay varios escuadrones bueno ahorita por el momento nos tienen esperando hay varios que están esperando y bueno solo hay cupo para 23 escuadrones 23 escuadrones eso es todo y ojalá puedan participar y suerte a los que participen yo leo team tdc yo 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 Gracias por ver el video.